Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy de vuelta en Lucky Islands, siento algo, una perturbación en la fuerza, que quiere decir que no va a haber luzadas y que vamos a ganar. O al menos, esa es mi interpretación. Así que, vamos allá, peguemos el super salto y veamos que nos tiene guardado el destino. Y el mapa en el que va a tener lugar la batalla de hoy va a ser Tris. Ojo que en este mapa el que llega al centro pronto tiene un montón de bloques de diamante, un montón de Lucky Blocks, así que he pillado el kit de Builder. Para ver si tenemos suerte, bueno, es este de aquí. Suelo pillar el de Warrior últimamente por cambiar, pero he pensado, las espadas me están tocando bastante, como ya he dicho alguna vez, y de verdad, aquí tener bloques para llegar al centro es esencial. Luego también, obviamente, por el camino te puede caer un flechazo, reventarte, bueno. Pueden ocurrir mil cosas, pero prefiero tener muchos bloques y llegar rápido ahí. De todas maneras, también a ver si me toca un buen pico, porque si no me voy a quedar lamiéndolos los bloques de diamante, o no sé, o mirándolos y cantándoles poesía, porque no voy a poder hacer mucho, pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Confío en mis Lucky Blocks! ¡Vamos! ¡Upa! Ahí. Vale. Una varita. Maldita sea, los aldeanos. A ver, ¿tienes algo para mí? ¡Uh, genial! ¿Vale? ¿Así? ¿Qué más tienes? A ver. Este de aquí. Nada. Así. Este de aquí. Tampoco. ¡Oh! Vaya troleo que me acaba de hacer mi propio shield. A ver. ¡Rómpete, rómpete! ¿Vale? No son buenos picos, pero... ¡Uh! Cuidado, fuera de aquí. Fuera de aquí. A ver, así. Ahora nos vamos a ir por aquí. Me voy a hacer una... Creo que me voy a hacer una espada también de piedra para tener por si acaso. A ver. Por aquí. Cuidado. Así. Voy a pillar esto. Y ahora madera. Madera, madera. Venga, eh. Que todavía nos queda un Lucky Block por coger aquí. Que puede tener cualquier cosa. Así. ¿Vale? Una tarta, maldición. Vale. Y esto también. Venga. Me voy a hacer por aquí una mesa de crafteo. Así rápido. A ver. ¡Opa! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Ponemos la mesa de crafteo. Así. Me voy a hacer unos palos. Me hago la espada. Así por lo menos para tener algo con lo que... Tío, ¿qué está ocurriendo? A ver, así. Y me voy a hacer la comida. A ver, así. 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 Vamos, vamos, vamos. Venga. Con eso es suficiente. Vámonos, eh. Como os decía. Nos vamos para el centro. A ver, que todavía no hay nadie allí. Aquí. Uh, si yo tengo bloques. Aquí, aquí. Uh, viene alguien, viene alguien. Cuidado. Cuidado. Está dando vueltas. ¿A dónde ha ido? Oh. Lo tengo detrás. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, genial. Y tiene una buena espada. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy! Tenía... Tenía un pico de diamante, un pico de diamante. A ver, cuidado. Me pongo esto aquí. ¿Vale? Y el pico de diamante. Por aquí. ¡Vamos! ¡Oh! Venga, 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 venga. Es el momento. Es el momento. Así. Ahí, protección. Y venga, a seguir. Ahí. Venga. Vamos. Venga, eh. Ya llego. ¡Oh! Vale. Y ahora... ¡A por el diamante! Vamos, primero voy a pillar algún Lucky Block también, por si acaso. ¡Opa! ¡Opa! Ahí. Vale, vale, vale. A comer, a comer, a comer. Cuidado que no venga nadie más, eh. A ver, bloques, 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 bloques. Así. Y el diamante también. Para mí. Vale. Más, 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 más. Así. Vale. Cuidado que viene uno, eh, por aquí. Así. Cuidado. A ver, un segundo. Este va a venir, eh. Este va a venir. Cuidado. Vale. Vamos. No tengo nada que lanzar. Maldición. Un bloque. Igual te crees que acabo de nacer, chaval. A ver. Cuidado, eh. Así. Vale. Así. ¡Uh! ¿Este es tonto o qué? A ver. ¡Uh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! Ha caído, ha caído, ha caído. Sin ningún problema, sin ningún problema. A ver. Cuidado. Esto así. Y ahora más, más, más. Así. Vale. Y así voy. Como casco tengo, es lo último que me voy a hacer. Venga, eh. Cuidado. A ver, ¿tengo algún arco o algo? No. Cuidado. Necesito algún arco o alguna cosa. ¡Oh! Vale. Genial. Venga. ¿Por qué no estoy recuperando? ¡Uh! Un arco. Justo, justo, justo. Lo que necesitaba. A ver. Hay alguien por ahí que pueda matar. ¡Quedamos dos nada más! ¡Quedamos dos! ¡Vamos! ¡Venga! Y tengo que recuperar vida, tío. Que no estoy recuperando casi nada de vida. A ver. Otro pico de diamante. Mirale, mirale. Ahí. 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 ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Ole! ¡Hemos ganado! ¡Victoria! Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, mantenidos alejados de los creepers. ¡Que rompa le culo! Y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcer semeches. ¡Qué grande! ¡Qué bien hecho todo, por Dios! Bueno, pues es otro vídeo que se ha terminado. La verdad es que pasan rápido. Pero no pasa nada. Si pinchas en esta cara tan sexy que he puesto aquí, mía. La verdad. ¿Para qué nos vamos a cañar? Estoy mega sexy. Puedes ver el último vídeo que he subido. Y además, si todavía no estás suscrito, podéis hacerlo pinchando en el botón de suscribirse que está por ahí abajo. También lo he dejado en la descripción, por si acaso. Pues oye, estás con el móvil y no te aparecen las actuaciones. Ya sabemos todas estas cosas. No sé por qué estoy hablando tanto, pero yo me piro de aquí. Y os dejo, pues eso. Que hagáis lo que queráis. Que hagáis lo que haces. ¡Vamos! ¡Vamos!